Y ahora mis amigos de FUTOP, ¿cómo se encuentran? El día de hoy es mejor que se encuentren de lo mejor. Traemos toda la información más importante que gira en torno a la Bundesliga después de haber concluido la jornada número 6, mis crack, del torneo alemán. Vamos a ver quiénes son los cuatro que comandan la tabla general y vamos a ver los resultados, mis crack. Pero antes de iniciar con esta información, mis crack, los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario que nos ayudarían muchísimo, mis talk. Y ahora sí, mis crack, nos vamos con la información más importante que gira en torno a la Bundesliga. Mis crack, tenemos que el Dortmund está en la posición número 4 con 14 puntos. Mis crack, hasta el momento, no ha tenido su participación en esta jornada número 6, pero va contra la Unión Berlín en calidad de local y consideramos que se va a llevar los 3 puntos en esta jornada 6, mis crack. En la posición número 3 tenemos al Bayern con 14 puntos. El equipo de Bayern viene de un empate en calidad de visita, 2 a 2 quedó el encuentro ante el Epsic. Y el equipo del Stuttgart está en la segunda posición con 15 puntos. Y el equipo de Stuttgart viene de dar el golpe en calidad de visita al equipo del Kohl, 2 a 0 mis crack. Y en la posición número 1, en la posición número 1 de la Bundesliga tenemos al Leverkusen con 16 puntos, mis crack. Y el equipo del Leverkusen viene de golear al Mainz 0-5, viene de golearlos en calidad de visita, 3 a 0 mis crack. Y así es como llegamos al final de esta información más importante que gira en torno a la Bundesliga, mis top, los invitamos a que se suscriban, dejen su like, dejen su comentario que nos ayudarían muchísimo, mis crack.